Y es que precisamente en Sudáfrica, el primer país donde se detectó esta variante, ya se empezaron a relajar las medidas para contener el brote debido a un claro descenso en el número de contagios. A principios de noviembre, Sudáfrica registraba sus niveles más bajos de contagios diarios desde que inició la pandemia. Pero la cifra se disparó drásticamente con el surgimiento de la variante Omicron. La Organización Mundial de la Salud confirmó la existencia de esta nueva variante el 24 de noviembre y dos días después la nombró una variante de preocupación. Ese día, Sudáfrica reportó más de 2.800 nuevos casos, una cifra que siguió aumentando debido a la facilidad con la que Omicron se esparció. El país alcanzó su punto máximo el 15 de diciembre, con más de 26.000 nuevos casos. Pero el número de contagios en Sudáfrica parece que va cayendo tan rápido como subieron. A dos semanas de alcanzar su punto más alto, hoy reportaron poco más de 7.000 nuevos casos. Números que permiten al gobierno de Sudáfrica relajar medidas, como quitar el aislamiento obligatorio a personas asintomáticas y enfocar los esfuerzos en campañas de vacunación y dosis de refuerzo. Pequeños pasos, pero que son alentadores para el país que hace menos de un mes era el nuevo epicentro de la pandemia y de la variante Omicron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!